Actualidad, deporte, noticias, cocina, tecnología, te divertirás Y digo oh, y digo oh, oh Que saluditos de Navidad, un trabajo esencial que Roberto Nelly Estaba haciendo en los Estados Unidos, pues damos los buenos días Y entramos a este programa, el toque del mediodía En verdad que un placer dirigirme a toda la República Dominicana También las personas que nos ven a través del Canal América en los Estados Unidos Para mí es más que un placer poder compartir con todos ustedes otro día más Otro programa cargado de muchas informaciones, hablar de lo que rondan Pues algunos municipios, como ronda también toda la nación a nivel internacional Los temas que tenemos preparados y noticias para cada uno de ustedes en el día de hoy Con esto también hablar de noticias positivas No solamente poder cargarnos en la parte difícil, en la parte que se refleja Lo complicado que se viven algunas cosas dentro del país También debemos de apoyar, también debemos de hablar lo positivo Lo que nos llena en realidad de felicidad Y más adelante estaríamos hablando sobre el récord Guinness Que República Dominicana en verdad pues ha hecho su parte Ha hecho lo esencial, ha hecho algo que nos identifica como dominicano A tener el récord Guinness de más personas bailando la bachata Y esto en verdad que llena de mucha satisfacción Más adelante pues estaríamos conversando con el indicado Estaríamos hablando con Alberto Sayas Quien junto a él, nosotros junto a él Estaríamos pues hablando sobre el proceso Lo que se hizo, el tiempo de duración Estaríamos también lo que se tardó en recopilar los ensayos Qué tan difícil, qué tan fácil pudo ser romper este récord Guinness Y en verdad de que la República Dominicana se siga poniendo en alto También hablaremos de la situación de COVID en nuestro país En el día de ayer solamente contábamos con 1.519 casos positivos Yo entiendo, yo entiendo Que hemos sobrepasado el COVID-19 hasta el momento aquí en la República Dominicana 1.519 casos activos Y recordando que no se están cumpliendo en su totalidad un 100% Los protocolos, que la mascarilla se ha obviado un tanto Que las vacunas también han bajado No hemos completado el 70% como país Pero los casos solamente son 1.500 Y en realidad haciéndose pruebas Usted chequea el boletín, usted ve las muestras Más de 5.000, 6.000 pruebas diarias Solamente salen 200, 100, 300 Positivos Y nosotros siempre llevamos No solamente Cómo anda el país También vamos a zonas específicas, provincias específicas Para que usted se dé cuenta A esto también hablar más adelante sobre noticias Las amas de casa Se están quejando En lo particular Por el alto precio que tiene el pollo hasta el momento No ha cesado No ha bajado nada Y aquí la semana pasada Teníamos a una persona Pues que nos estaba compartiendo el tema Que maneja Caso de presupuesto Que maneja también Lo que es la comida Sí, Roberto Te escuchamos Ah, bueno Que tengo rato hablando Ahora que te estoy escuchando Y con esto También Darte Los buenos días A ti Y también Y también a Videl Que buenos días, Roberto El cruce Bueno Entré Pensé que me estaba hablando Pero no te escuchaba No sé si me escuchabas tú a mí Ahora te estoy escuchando Sí, te veo nítido Bueno, bueno Desearle los buenos días A todos los televidentes Hoy martes 14 ya de diciembre Buenos días Luis Buenos días a Videl Quince A todos los televidentes Nos encontramos Luis En un área Muy simbólica De la República Dominicana Estoy frente al Congreso Congreso Nacional Específicamente Una avenida que Se transforma De lo que es La Wilter Church A lo que es La Jiménez de Moya Y terminando aquí Con lo que es El famoso Obelisco Que se le dice La famosa bolita La bolita del mundo Detrás de mí Pueden ver El monumento A los héroes Del 14 de junio Que está en este boulevard Muy bonito A propósito De la República Dominicana Y estas son de las cosas Que ya estamos ensayando Para lo que es El nuevo año 2022 2022 Una serie de proyectos Que comenzamos Antes de la pandemia Y que por el asunto Del COVID Del coronavirus No pudimos ejecutar Y que ya De Dios mediante Para el próximo 2022 Vamos a comenzar a ejecutar Que son los programas En exteriores Aunque Hicimos ahora Recientemente Los toques saludos Y hemos estado haciendo Conexiones remotas Vamos a retomar De nuevo De hecho De hecho Tenemos programado Para este viernes Desde la Casa Senatorial Allá En la provincia de Ucuarte En un programa especial Con las diferentes autoridades La gobernadora El alcalde El senador También Escuchar las fuerzas populares En representación del Falco A Raúl Monegro También a Joel Martínez En representación de Pelabel Y también los diferentes movimientos Para hacer un balance De qué ha sido este año 2021 Pero Luis Como no te estaba escuchando Me gustaría saber Si ya presentaste Los toques saludos de Navidad Claro Claro que sí Roberto No nos podemos perder En lo claro Estamos en Navidad Y no podemos dejar Este calorcito Ahí vimos Vimos una nueva edición De toques saludos Nuevas personas Claro que sí Excelente Pues nada Estaremos conectados Desde aquí Desde el Congreso Nacional Los que han visitado Dame ese interés Y a los televidentes Y a los muchachos Yo le invito Que hagan turismo interno República Dominicana Ha cambiado muchísimo En los últimos 10 años Esto no es un asunto Del gobierno actual De la pasada gestión Sino un proyecto Que los países Como República Dominicana En vía de desarrollo No lo detiene un político No lo detiene un partido Y hay que reconocer Bueno Los últimos 20 años Del gobierno del PLD Ha sido un gobierno De progreso En cuanto a infraestructura Puede fácilmente Ir del este Al sur Por carreteras Con condiciones Y también Por ejemplo Puntos históricos Que tenemos En los diferentes En los diferentes Municipios Y provincias De la República Dominicana Por ejemplo En la provincia de Duarte Hay muchísimos puntos Hermosísimos Aquí en la ciudad En la capital En los diferentes Distritos De la capital Tenemos Por ejemplo En el Congreso Entonces quiero Asortarle Y motivarle A que hagan turismo interno Muchas veces Yo conozco Yo conozco personas Que han tomado Un avión para Europa Para Estados Unidos Para Suiza Para otra 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 parte del mundo Y muchas veces Le preguntan Y tú sabes Dónde está Punta Cana Y tú sabes Dónde está Jarabacoa Y tú sabes Dónde está Boca Chica Y tú sabes Dónde está La Loma Quistespuela La gente dice No, yo no lo he visitado En su propio país Esto es Fuera de Una situación A nuestros televidentes Y a todos nuestros colegas Hacer turismo interno Y bien Así es Vamos también Roberto A darle los buenos días A Videlquis Duarte Que también se encuentra Con nosotros En el día 2 Buenos días Videlquis Buenos días Luis Buenos días Roberto Buenos días A través de nuestras Plataformas digitales Y también A nuestra señal principal Tener el canal 10 Canal 310 En alta definición Hoy en este martes 14 de diciembre Ya casi Bueno ya casi no Mediados del mes de diciembre Y cada día se enciende más La navidad Se siente Ese espíritu Navidad Navideño Por lo menos yo Hasta vine hoy De un color Un poquito navideño Para animar un poco Porque ya estamos A 14 de diciembre Este Dentro de todo Roberto Es lamentable Algunas noticias De las cuales Tendremos que hablar En la mañana Tarde de hoy Y es que en Haití Hubo 40 muertos Por una explosión La verdad que el pueblo De Haití No sale de una Como se dice Es bastante lamentable Incluso el primer ministro Declaró Tres días consecutivos Por la cual está atravesando También un terremoto De 7,3 En la escala De Richter Pero ya esto es En otro continente Ya esto es En Indonesia Más adelante Vamos a ampliar Un poquito más De estas informaciones De estas informaciones Y muchas otras Incluyendo lo de la bachata Como dijo Luis Es algo positivo Y orgullosos Nosotros los dominicanos De que por fin Tenemos este récord Guinness Que como el del Mangú Debe de ser de nosotros Los dominicanos No mira Déjame decirte Antes de nuestro invitado Alberto Sá Un amigo De muchos años Productor Hombre que viene Desde las entrañas Del pueblo Y ha podido escalar A los más altos Prímeres De lo que es El audiovisual Que ya implantó Un récord Para el merengue Ya ahora Para la bachata Porque había Otros países Que no Son Países caribeños Incluso No La bachata No es Su género principal Y ya Habían implementado Un récord De la mayor cantidad De personas Bajando bachata Que tengo entendido El récord anterior Lo tenía Polonia Polonia Exactamente 480 parejas Era el récord Unas 960 personas Que estaban bailando Y se rompió Ahora por mucho 600 parejas Teníamos nosotros 1200 personas Bailando bachata Al compás Eso 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 se caía de la mata Que la República Dominicana No tuviera Este Esa reconocimiento A nivel mundial En los libros El Guinness Record Como también El tema Del mangú Nos tenía Por ejemplo El programa Que Lo que nos identifica Roberto Debemos De apoderarnos Con eso Y que se mencione Dominicana Cada vez Como debe de ser Que haya Algo referente A nuestro país Antes de No pausa Porque yo sé Que ya Hace Haciendo señas Sí 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 Hay que Hay que También Mandarle Nuestra condolencia A nuestros hermanos De la provincia De Baní Sí Que lamentablemente Fallecieron Siete personas Ustedes recuerdan Aquel caso Y un desaparecido Sí Aquel caso Que se mencionó Mucho En la Z101 Nosotros también Hicimos eco Con el director De inmigración De que Le estaban Cuartando la medida De libre tránsito A los americanos En el aeropuerto Internacional De las Américas Porque Iban a viajar Hacia Nicaragua Con escala A México ¿Qué pasa? Que bajo La investigación Que hizo El director De inmigración Enrique García Arrojó De que se estaba Haciendo Tráfico humano Con personas Que iban Hacia los Estados Unidos Pero que utilizaban A México Para cruzar La frontera México Estadounidense Entonces Se cogía un vuelo Hasta corte La República Dominicana Costa Rica Sino con escala En México Entonces Con una mafia Desde aquí ¿Verdad? Tenían una mafia En el aeropuerto En México Entonces las personas Los dominicanos Llegaban a Con escala México Entonces Con esa conexión Con ese Con ese grupo Delictivo De trata de personas Entonces Los sacaban Del aeropuerto Ahí se quedaban En México Y ya otro Otro grupo De personas Como se les llama O se les conoce Coyotes Que pasaban De la frontera México Estadounidense Para llegar Entonces A los Estados Unidos Lamentablemente Lamentablemente En el furgón Me parece que fue En Chiapas Encontrar un furgón De personas De diferentes nacionalidades Entre ellos Al día de hoy Se comienza 20 dominicanos Esta red De trata de personas Estaba operando Mayormente En Baní Y en Atua Por eso Hay que Es que hay tantas personas De Baní Y que hoy El alcalde De esta demarcación Ha Ha llamado O ha Decretado Tres días De duelo Porque hasta ahora Siete personas De origen Vanilejo Fallecieron Se encontraron Dentro de estos camiones Óigame Yo Realmente O sea Que le puedo decir Mucha gente lo critica No Que la gente se va A Estados Unidos A buscar un mejor porvenir Es verdad La gente sale De República Dominicana A buscar un mejor porvenir Y no es que República Dominicana No se pueda hacer Y no se pueda lograr Muchas metas y sueños Pero es más difícil Se puede Es más difícil Y no es que usted Se va a Estados Unidos Y tampoco lo va a lograr Allá también es difícil Pero hay condiciones Hay condiciones Que son las que yo comparo Pero de eso vamos a hablar Luego de la pausa Para desplayar Lo que quiero Aclarar Con muchas personas Que muchas veces Malinterpreta La calidad de vida Que le pasa al pobre Cuando llega a Estados Unidos Y cuando se queda aquí Pero yo entiendo Que vamos a la pausa Y eso lo vamos a hablar Luego de De los Así es Roberto Vamos a la pausa Y cuando regresemos Mucho más Aquí en este Que es el toque Del mediodía Aquí si hay diversión